No es panadería artesanal, frut programas, es los panes y eso como te gustan a ti que te los haga tu mamá, tu abuelita, así con esas recetas caseras que te hacen sentir así rico cuando las comes. Tenemos roles dulces, tenemos roles salados que nadie tiene aquí en Mazatlán. Porque les podemos agregar sabores o toppings o todo al gusto de cada persona. Sabes que aquí hay unos roles salados, los tenemos de rajas poblanas, de salmón con queso crema, de tocino con cebolla, que otras personas, o sea, otras panaderías no lo están haciendo aquí en Mazatlán. No queremos competir con nadie, queremos abrir mercado. Yo voy a tratar de hacer algo nuevo aquí. El rol, por ejemplo, tú agarras, lo partes a la mitad en la mañana, le pones huevitos revueltos y queda muy sabroso lo que se ve. Al principio nos costaba trabajo que las personas aceptaran los roles salados y ahorita tenemos fans que ven en la página del Face, ya salieron los roles salados y se dejan venir. Tenemos seis diferentes tipos de glaseados. Pues encima, puede ser su típico glaseado de vainilla, de chocolate, de café, moca, cajeta y mazapán. Estamos en Mariano Escobedo 617, es entre la Machado y la Plazuela República, ahí en medio, casi esquina con 5 de mayo. Estamos un poquito escondiditos, pero aquí lo que importa es que nos busquen en el Facebook como La Bikery o nos manden un mensajito por WhatsApp y nos piden qué es lo que quieren y nosotros les decimos te lo tengo a tal hora, vienes por él o te lo llevan. No van a encontrar esto en otras partes. Invito a que prueben los roles salados porque es algo muy diferente, no les tengan miedo, están muy buenos.